Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto el tono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravido, siento un dolor profundo de tu palatina, y lloro sin que sepas que el canto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida, tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir, un jardinero de amor, en la flor y se va, tu me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir, Amada belle, querida, no puedo vivir sin perderte, Porque mi vida es que te amarte, toda la vida, tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo mi amor, te lo metí en un alentro, contigo me voy mi santa, porque contigo moriré, ay sí, tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.